El programa y el método de trabajo del programa de alfabetización para adultos, jóvenes y adultos, como dice Cecilia, es no formal y comienza con una preparación del facilitador, un enfoque también hacia las zonas en las que vamos a trabajar. En ese momento, el año pasado, como dice Cecilia, se hizo un trabajo más de campo, la cuestión era poder impulsionar en los distritos para ver cómo estaba la situación y para hacer un relevamiento. El facilitador va a ser el vínculo entre el participante, que es el que no sabe leer y escribir, y la teleclase, porque en realidad el programa se trabaja con audiovisuales y lo que nosotros hacemos es el vínculo entre ambos para facilitar esa situación de aprendizaje. Es muy sencillo, son 65 clases, tiene todo un trabajo previo, le decimos a prestamiento nosotros aquí, como un entrenamiento previo, que son las primeras clases, y después empezamos a trabajar en un estudio que se ha hecho de qué tipo de consonante, con cuál consonante comenzamos, hasta eso está estudiado, para hacerle más fácil el aprendizaje a las personas. ¿Y el facilitador? Eso es lo que, mirá, qué buena tu pregunta, porque qué es lo que tiene el éxito, digamos, o no sé si el éxito, pero lo positivo que tiene el programa. Trabajamos en el lugar que está la gente, no lo institucionalizamos. En realidad, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el merendero de Cuadro Venegas, del barrio Pedro Vargas. Entonces, lo que hacemos es eso, vamos a los sublugares. Eso es un poco, digamos, el romper la estructura de lo institucional. Y es lo que nosotros hemos visto que tiene, digamos, una aceptación tan buena. ¡Gracias!